Navidad, la unión de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. El reconocimiento de que Jesús era tanto Dios como hombre no puede ser, mis queridos hermanos y hermanas, deducido por razonamiento humano de carne y sangre, sino que tiene que ser como consecuencia de la revelación del Padre Celestial. La única forma de comprender la realidad divina del nacimiento de Jesús es considerando las implicaciones teológicas de lo que ocurrió aquella noche. La única manera de comprender las implicaciones teológicas de lo que ocurrió aquel bendito día es solamente si nosotros reconocemos que el Dios eterno e infinito intervino y actuó para cruzarse con el hombre en el espacio y tiempo de la raza humana a fin de investirse en una criatura humana con el propósito de asumir las consecuencias del pecado y restaurar a la humanidad a su función e intención original. El Dios del universo tomó voluntariamente la iniciativa de actuar en su gracia para condescender y como dice Juan en el capítulo 3 de su evangelio, descender del cielo en el hijo con el fin de encontrarse con el hombre donde éste estaba, que era en la tierra, en una condición caída y pecaminosa, haciéndose hombre para soportar las consecuencias de muerte del pecado que solamente un hombre podía soportar ya que Dios no puede morir. Para apreciar esto, mis queridos hermanos y hermanas, debemos comenzar con la preexistencia del hijo. Una consideración teológica de la Navidad debe de comenzar con la comprensión de que el hijo de Dios existía antes de nacer como un bebé en Belén y antes de que se le diera el nombre de Jesús. El hijo existió eternamente en la unidad trinitaria de la divinidad. Como Dios eterno y permaneciendo así cuando se hizo niño, era y es inmutable y divino. Hacerse hombre no podía alterar de ninguna manera su deidad. Por eso es que los dos temas que deben de considerarse al tratar con la preexistencia del hijo son su existencia y su deidad eterna. Y esto, mis amados hermanos, es imposible separarlo. Y lo vamos a hacer para que simplemente podamos comprender la profundidad y la trascendencia que esto tiene. Tiene Miqueas capítulo 2, 5, 2 dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Juan dijo en Apocalipsis 1, 8, que Jesús es el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso. Hebreos capítulo 13, verso 8, lo describe como el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y escribiéndole a la iglesia en Colosas en el capítulo 1, verso 17, Pablo dice que él es antes de todas las cosas. Una manera de decirlo es que Jesús es eternamente existente y eternamente inmutable en esa existencia eterna. Juan capítulo 1, verso 2 al 3 lo dice mejor que cualquier otro. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan también dijo en ese mismo capítulo que el que venía después de él era antes que él, porque él era primero que él. Aunque Jesús nació seis meses después de Juan. Jesús mismo dijo que él era antes de Abraham, él era el gran yo soy y antes de su manifestación como hombre, el hijo estaba en el cielo eternamente existente como Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 6, verso 62. Pues que si vierais al hijo del hombre subir donde estaba primero. Algunos han cuestionado la existencia eterna del hijo como Dios y para esto lo que hacen es que citan algunos pasajes del Nuevo Testamento que pueden ser mal interpretados o interpretados para dar a entender que Jesús tuvo un principio como si fuese un ser creado. El apóstol Juan, por ejemplo, el hijo unigénito de Dios y lo importante anotar allí es que la palabra griega que se usa es monogénes y esa palabra no se refiere a un ser creado derivativamente, sino a la misma naturaleza que es única en su género que el hijo compartía con el padre divinamente. Los que niegan la preexistencia de Jesús como Dios también citan a Pablo y él dice y ellos dicen mejor dicho que Pablo presenta a Jesús como el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1, verso 15, verso 15, la palabra que se utiliza allí es prototocos, que no se refiere necesariamente al primer creado, sino al preeminente, al supremo sobre toda la creación. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que lo que Pablo quiere decir es que Jesucristo no fue creado, sino que él es eternamente existente y que es preeminente ante toda la creación y todo lo creado? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ustedes me han escuchado muchas veces decir contexto, mis hijos, contexto, porque en ese capítulo, verso 16 de ese capítulo 1 de la carta a los colosenses, Pablo también nos indica que por él fueron creadas todas las cosas. Estos versículos no cuestionan ni niegan los versículos citados anteriormente que afirman la preexistencia eterna del hijo como Dios. Juan en su evangelio dice que el hijo de Dios en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él dice que él estaba en el principio con Dios. Jesús es el verbo, la lógica, el pensamiento, la esencia expresiva de Dios. Dios dice Juan en el verso 14 de ese capítulo 1 se hizo carne en la persona de Jesucristo a los filipenses. Pablo le dice en filipenses capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de que este hijo eterno existió divinamente en Dios y con Dios podemos afirmar sin que nos quede duda que el hijo preexistió como Dios. Lo voy a repetir. El hijo preexistió como Dios. Que Pablo se refiera a su existencia, como él dice allí en filipenses, en forma de Dios, la palabra es morfe, no implica como si fuera una ilusión o un fantasma o algo secundario como algunos han sugerido, sino que indica que el hijo existía como la esencia misma del ser de Dios funcionando en la representación y expresión de ese ser por una prerrogativa independiente. En otras palabras, el hijo no tuvo que exigir una enmienda de igualdad de derechos para firmar, para proteger o para preservar su igualdad y su unicidad de ser y función como Dios. Más bien, estuvo voluntariamente dispuesto a tomar la forma de hombre, sabiendo que mientras funcionara como hombre, nunca sería menos que Dios. Si Jesús no preexistió como hijo de Dios antes de hacerse humano como el hijo del hombre, entonces no pudo ser el Dios eterno. Si Jesús vino a la existencia solo en su nacimiento físico en Belén, entonces él no era parte de la Trinidad eterna y no podría haber sido el Dios hombre con la divinidad necesaria para perdonar el pecado. Pero, como dice Tito, como Dios y salvador del mundo, pero mis amados, como era eternamente preexistente, como hijo de Dios, como Pablo lo dice en primera de Corintios 2 8, El Señor de Dios, al hacerse plenamente humano y funcionar derivativamente como hombre, él pudo decir yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10 verso 30 y eso no es meramente una unidad de propósito o de intención, sino una unidad de esencia divina. Y quien dice esto con una precisión quirúrgica es primera de Juan capítulo 5 verso 20. Pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, que es lo que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es uno de esos textos, mis amados hermanos, que le saca un amén hasta un muerto. Note como él dice, sabemos. Esto no es un asunto de que usted lo va a sentir. Esto es un asunto de que se le va a revelar. Usted sabe de que sabe de que sabe que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es más, dígalo conmigo, diga conmigo. Yo estoy en el verdadero. Usted no está en una religión evangélica. Usted está en el verdadero. Usted no está en una filosofía más. Usted está en el que es verdadero. Usted no está aquí en Cristo para superar una semana más y le vaya mejor en la vida. No, usted está en el verdadero. Y él dice y estamos en el verdadero, en su hijo Jesucristo. Y noten como él dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis amados, esto es fundamental. No hay Navidad si esto no sucede. No hay celebración de la invasión, de la venida, de la entrada de Dios al planeta si esto no sucede. Esto es fundamental en la fe cristiana. El hijo era, el hijo es y el hijo será. Dígalo allí conmigo. El hijo era, el hijo es y el hijo será eternamente Dios. Dios, el que nació en Belén preexistía y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él fueron creadas y en él subsisten. Otra verdad e implicación de la Navidad es que el padre envió al hijo. El padre envió al hijo. En la esencia de la naturaleza de Dios, la justicia y la gracia son las que expresan la esencia de quien Dios es. Permítame repetir eso por si alguno está tomando alguna nota de algo que se les registra allí en su en su alma, en su corazón. Esta declaración es importante. La justicia de la justicia y la gracia son las que expresan la esencia de quien Dios es. Por lo tanto, el envío del hijo es la mutua determinación de Dios padre con el hijo y el espíritu para enviar al hijo en la misión redentora de restaurar a la humanidad a la intención funcional de Dios. Juan 3.16 ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no ha citado? ¿Quién no ha leído un anuncio? ¿Quién no ha citado ese texto? Creyentes y no creyentes. ¿Saben lo que dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Juan capítulo 17, verso 3. Dice que Jesucristo fue enviado por Dios para hacer la voluntad de Dios, para hablar las palabras de Dios y para hacer las obras de Dios. Esto es clave. Jesucristo vino al mundo de acuerdo a Juan 17.3. Él fue enviado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Juan 6.38 dice que vino para hablar las palabras de Dios. Y Juan 3.34 dice que vino para hacer las obras de Dios. La pregunta que tendríamos entonces que hacerle al texto es para qué el padre envió al hijo. ¿Cuál fue la razón fundamental, primaria, suprema, preeminente del por qué el padre envía al hijo? Juan 3.17. Para que el mundo sea salvo por él. Y primera de Juan 4.9. Para que vivamos por él. Por eso me encanta, como lo dice Primera de Juan capítulo 4, verso 9. Ese texto, mis amados, usted y yo no lo deberíamos de memorizar. Dice allí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Jesús sabía que el padre lo había enviado. Y no hay un verso, mis queridos hermanos y hermanas, que mejor resuma eso que Juan capítulo 16, verso 28. Él dice, salí del padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al padre. Jesús fue siempre consciente de su misión divina al hombre, así como la necesidad de que el hombre creyera al que Dios había enviado. Por eso en Juan 17.8 se resume el sentido de misión que Jesús mantuvo como hombre cuando dijo, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mis amados, el envío del hijo se produjo en el momento preciso de la historia humana que Dios había determinado. Gálatas 4.4 dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de mujer. Todo estaba preparado. Todo se había cumplido. La promesa Abraham, las condiciones de la ley mosaica, la profecía de los profetas, todo había llegado a su máxima expresión, el punto central de la historia. Aquí entonces se encuentra la intervención divina en el contexto espacio y tiempo de la humanidad en el envío de su hijo para que se hiciera hombre. Es precisamente la intervención divina en el contexto de ese espacio de tiempo y espacio, lo que causa la unión de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. Por eso el acontecimiento de la Navidad en la humanidad en la persona de Jesucristo nacido como un bebé en Belén. Es interesante notar que Juan no comienza su evangelio con detalles del nacimiento físico de Jesús. No, él comienza con una explicación teológica de que Dios, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se manifestó. Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. El verbo se reveló, se manifestó en carne. Pablo dice grande es el misterio de la piedad. Dios se ha hecho carne. ¿Por qué esto es importante, mis amados hermanos? Esto es importante por lo que dice primera de Juan, capítulo 4, verso 2 y 3. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Jesús, siendo Dios, se hizo al mismo tiempo plenamente hombre. La pregunta que nos tenemos entonces que hacer es, ¿cómo puede lograrse esto? ¿Cómo puede ser posible que los atributos divinos se hagan uno con la humanidad? Porque ambos son incompatibles en sí mismo. Y la realidad es que esto, mis queridos hermanos y hermanas, es inexplicable. Por eso Pablo lo llama, grande es el misterio de la piedad. La unión de lo divino y lo humano crea naturalmente una incompatibilidad paradójica que a mí se me escapa de mi comprensión humana. A través de la historia, los teólogos cristianos han pasado siglos intentando explicar lo mejor que han podido para tratar de ayudar a la humanidad a entender la divinidad con la humanidad, lo eterno con lo temporal, lo infinito con lo finito, el espíritu con lo físico. Mis amados, y esto ha sido necesario porque esa es la esencia de la encarnación divinamente revelada de Jesús. El Hijo de Dios se convierte en el Dios hombre, en la persona de Jesucristo. Lo voy a repetir, el Hijo de Dios se convierte en el Dios hombre, en la persona de Jesucristo. No era un híbrido, ni estaba diluido como si fuese una absorción de una forma de ser deidad o humanidad. No, su divinidad no se limitó a emplear a su humanidad como un mero contenedor, ni una humanidad que simplemente asume un rol, como si fuera algo que usted le quita y le pone, como si fuera un manto que usted puede poner y lo puede quitar. No, aquello fue una unión genuina, una unión sustancial de lo divino y lo humano, en una personificación singular de una persona real que los teólogos describen como una unidad. Es una palabrita media pesada, hipostática, que lo que quiere decir es que permanece unido como una sola persona. Usted no podía separar a Dios de Jesucristo y a Jesucristo de Dios. Él era el Dios hombre. Él era el que había entrado en tiempo y espacio que había existido antes, pero que de una manera milagrosa entra a este mundo y se hace como uno de nosotros. Estaría de más decir que la imprecisión de la explicación es lo que ha permitido numerosas variaciones y controversias cristológicas a lo largo de la historia del pensamiento cristiano. Pero ese no es el propósito de este estudio. Así que nos vamos a mantener enfocados en el tema, la unión de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. La pregunta que nos debemos responder esta noche es cuál es el propósito de la encarnación? El propósito de Dios al unir a su hijo con el hombre en la persona encarnada de Jesucristo era revelarse a la humanidad para redimirlos y restaurarlos a la razón original por la cual él crea al ser humano. La Biblia describe a Jesucristo como la imagen visible del Dios invisible. Jesús dijo que a Dios nadie lo conoce, pero el único hijo lo ha dado a conocer. Él reveló a Dios, él explicó a Dios de una forma tan completa, de una manera tan eficaz que Juan en el capítulo 14 verso 7 pudo decir Mis amados, la máxima revelación de Dios no está en Moisés, la máxima revelación del padre no está en Abraham, la máxima revelación del padre no está en David, en José, en Isaías. Todos esos hombres eran un anticipo en miniatura. Todos nos suman a la grandeza del hijo. Por eso cuando usted quiere conocer algo de Dios, no puede preguntarle a Moisés. Moisés le va a dar la medida que tiene. Quien único lo da a conocer con precisión quirúrgica, con 8K, con una precisión que no nos debe de caber duda a qué se parece Dios es el hijo. La razón por la cual él puede manifestar a qué se parece Dios es porque Dios y él son uno. La autorrevelación de Dios en la encarnación del hijo reveló que Dios no había renunciado al hombre. Por eso es que es una acción de gracia. Dios reveló su amor en su voluntad cuando entrega a su único hijo para que se hiciese hombre, muriese por la humanidad, asumiera vicariamente las consecuencias del pecado de todos los hombres. Eso se merece un gloria a Dios. Dígalo por allí en los comentarios. Usted no crea un mito. Usted no crea una fábula de viejas. Usted no está creyendo a un cuento de hadas. Su fe está históricamente documentada y está teológicamente sólida. Podemos decir que Dios en Cristo se estaba revelando. Por eso la encarnación y la expiación están inseparablemente unidas. Jesús vino a morir. El hijo del hombre vino, dice él, a dar su vida en rescate por todos. Por eso el propósito teológico de la encarnación es cual? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5.19. Y cómo estaba, dice Pablo en primera de Timoteo 2.5, como mediador y en Tito dice, como salvador. Dios quería restaurar al hombre a su intención por la cual lo había creado. Y cómo lo hizo? Por eso ofreciendo una nueva creación mediante su palabra por la que su vida se iba a impartir de nuevo en el hombre para que se expresara a través del hombre para su propia gloria. No había otra manera de ejecutar tal cosa, de mantener esa justicia, excepto que el Dios hombre, uno que era hombre capaz de experimentar las consecuencias de la muerte. Y uno que era Dios capaz de perdonar el pecado se asumiera en una unión divina y humana en una sola persona para redimir, sanar y restaurar a la raza humana. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, lo que es para muchos un motivo de adoración, lo que hoy usted y yo aquí estamos celebrando, lo que hoy estamos aquí atreviéndonos aún a decir en comentarios y en transmisión. Bendito sea el Señor por tan grande y maravillosa obra, aunque mi mente no la logra entender completa. Yo sé que algo ha pasado en mí, lo que para muchos es algo que provoca una expresión de adoración. Para otros es una ofensa en su intelecto y razonamiento. Para otros, que un bebé inofensivo, con ángeles cantando, unos pobres pastores y unos magos ricos, eso se puede tolerar siempre y cuando me dejen allí mis supersticiones y las cositas que a mí me gustan contar de esa historia. También la muerte de un mártir en una cruz romana puede ser comprendida. Eso se puede acomodar al razonamiento natural. Yo le aseguro que si usted le muestra a unos cuantos impíos la obra de la pasión de Cristo, una que otros le saltará una lágrima. Alguien podrá decir que impresionante, que valentía, que amor, que tremenda picardía, que tremenda osadía el morir por otros. Eso se puede, pero, y esto es un importante pero, las implicaciones teológicas de la encarnación gritan a voz en cuello que Dios actuó sobrenaturalmente cuando entró en el contexto espacio y tiempo del mundo en forma de hombre. Mis amados, para la mente natural del hombre, con tantos adelantos científicos, con una tecnología tan avanzada, es descartado porque hoy muchas veces ya no se cree en lo divinamente sobrenatural y milagroso y se tiene como que ese es un cuento para gente ignorante. El razonamiento del hombre natural encuentra ridículo que esta haya sido la única manera en como Dios podía tratar el pecado del hombre. Que Dios entró en el escenario del hombre en la persona de Jesucristo y que la crucifixión fuese el único sacrificio para salvar la humanidad. Mis amados hermanos y hermanas, no es algo que la mente natural del hombre puede aceptar naturalmente. Si lo anterior es ofensivo para la mente natural del hombre que no ha recibido a Jesucristo como la respuesta de Dios a la condición de pecado y muerte de la humanidad, mucho menos lo será creer que la encarnación de Jesús era un prototipo de la reinvestidura de la vida de Dios en todos los hombres. Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 5 12, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no tiene la vida. Usted puede tener tradiciones, usted puede tener experiencias, usted puede tener años, usted puede tener ceremonias, usted puede tener un maravilloso legado familiar religioso, pero de eso no es que se trata la Navidad, la Navidad trata con la vida, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida, la vida resucitada de Jesucristo. Es la impartición que recibe los que reciben el don de la gracia y de la justicia, esa vida divina es indispensable, esa vida divina es suprema, esa vida divina es lo que hace posible que el hombre pueda vivir para Dios. Usted no puede vivir para Dios porque tiene una serie de ritos, usted no vive para Dios porque tiene una cantidad de disciplinas espirituales, usted no puede vivir para Dios porque tiene unas fórmulas que parece que le trabajan. No, usted puede vivir para Dios solamente a la medida que usted ha entendido que yo he entendido que hemos recibido la vida del hijo, el hijo es nuestra vida, por eso si nos gloriamos es en el hijo, por eso es que si vivimos es en el hijo, por eso es que en él somos, en él vivimos y en él nos movemos. Esa vida divina es indispensable para que el hombre pueda funcionar como Dios ha querido que el hombre funcione. Y esto es ofensivo para la mente del hombre natural que se considera adecuado, competente para la vida en esta filosofía del humanismo que tanto se ha infiltrado en el mensaje evangélico. El yo puedo, el yo puedo y el yo para aquí y el yo para allá no es otra cosa que las marcas sutiles del humanismo infiltrados en un vocabulario aparentemente cristiano. Con razón es más fácil hacer de la Navidad algo histórico, con razón es más fácil hacer de la Navidad algo que esté lleno de aspectos culturales. Pero aceptar las implicaciones teológicas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo requiere reconocer la incapacidad humana de vivir para Dios y recibir todo lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Después de todo, Navidad es la unión de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. Navidad es la unión de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. Mis amados hermanos, y de esto es que trata la Navidad. Déjeme saber si esta palabra de hoy afirma, fortalece, confirma esa santísima fe que has abrazado en Jesucristo. Déjeme saber allí en los comentarios si hoy tienes una apreciación refrescada, quizás más profunda, quizás más clara, quizás más definida. Yo no sé, quizás más precisa de lo que es la Navidad. Navidad es la unión, la unión de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. Por eso es que no podemos empezar atacando las cosas. Tenemos que entender lo que significan, porque mañana vamos a hablar de cómo se ha celebrado. De cómo esto a través de la historia ha tenido diferentes expresiones. Y vamos a ver cómo eso y qué implicaciones tiene también para nosotros el celebrar la Navidad. Celebrar la unión de Dios con los hombres. De eso es que trata la Navidad. Así que mis queridos hermanos, hoy hemos tenido un viaje a través de los evangelios, a través de las cartas, recogiendo, sacando de allí esas declaraciones apostólicas que alimentan nuestra fe, que fortalecen nuestra alma. Que en medio de los embates de la vida, que en medio de todo lo que tú puedas estar viviendo hoy. Yo quiero simplemente recordarte que Jesucristo es más que suficiente para todo lo que tú puedas necesitar. Que Él está allí en tu llanto y está también allí en tu gran victoria. Que Él está allí en el desierto, pero que está también allí en la cúspide. Que Él es el todo en todos. Que Jesucristo no es una muletilla, ni una nota al pie de la página. Que Jesucristo no es un tema de predicar. Él es la razón por la cual todo existe. Y si tú hoy estás pasando una de esas temporadas complejas de la vida, de esos momentos donde en este tiempo quizás sufriste pérdidas, y este tiempo te trae recuerdos, dolor, te trae tristeza, no para todos la Navidad son tiempos alegres. Porque nosotros conocemos personas que durante este tiempo muchos ni desean que llegue, porque se le disparan recuerdos dolorosos. Y eso se puede entender en la experiencia humana. Pero si hoy tú pudieras, por unos minutos, ahí donde estás, en tu casa, en el carro, en el teléfono, no sé, donde tú estés, ahí mirando esta transmisión en Facebook, o quizás estás en un gimnasio con tus audífonos puestos y estás escuchando esto. No importa, y tú te encuentras sobreabrumado, sobreabrumada, te encuentras como que con un bombardeo de pensamientos por los recuerdos que vienen a tu mente. ¿Qué te parece si hoy simplemente le das gracias a Dios? Porque si bien es cierto que humanamente tuviste alguna pérdida o alguna situación complicada, también es cierto que antes de que hubiéramos tú y yo estado en una de esas situaciones, ya Dios, en Jesucristo, había unido lo humano con lo divino para que ahora en nuestra experiencia de nacer de Dios, experimentáramos lo mismo, de modo que aquellos que están en el Señor, un espíritu, son con Él. Eso te debe fortalecer. Eso es lo que preservó a la iglesia del primer siglo. Eso es lo que guardó a los creyentes en la persecución. Eso es lo que los mantuvo con anticipación, con esperanza, con fuerza, en medio de la debilidad. Y ese mismo Jesús que los sostuvo a ellos es el mismo Jesús que habita en tu ser. Por eso es que tienes el recurso que puedas necesitar, porque Él ha venido a hacer residencia por medio de su Espíritu en los que lo han recibido. Así que recibe esa administración de su Espíritu, ese consuelo de su Espíritu. Recibe esa palabra que trae dirección, que trae guía, que trae luz, que trae sabiduría. Recibe ese milagro en medio de tu enfermedad, en medio de tu dolor. Recibe esa liberación en medio de esa atadura. Recibe en este momento esa maravillosa gracia que es capaz de levantarte del pecado. Jesucristo se hizo hombre para socorrernos cuando estemos también en apuros y en desesperos. Así que, mis amados hermanos, es una fe gloriosa, una fe maravillosa en Cristo el Señor. Yo toqué hoy el tema de la vida. Para aquellos que han sido parte de la comunidad virtual saben que comenzamos precisamente los estudios de esta plataforma con ese tema de la vida. Han sido cientos de estudiantes los que han tomado ese curso y no hay ninguno que haya dicho Yo salí igual después de tomar esas nueve clases. No hay uno. Es imposible. Es imposible porque cuando nosotros entendemos cómo vivir por medio de esa vida y nos rendimos a que esa vida haga y cumpla la razón por la cual nos fue impartida, mis amados hermanos, descubrimos una nueva manera de vivir y aprendemos a vivir libremente en el Señor. Así que yo te invito a que termines este año matriculándote en la comunidad virtual. Comiences el año enfocado en estudios que van a alimentarte, que van a fortalecerte, que van a edificarte y que te van a ayudar en esta gloriosa jornada y carrera en el Señor. Simplemente visita transformadosencristo.com Transformadosencristo.com Tienes 60 días. Vas a tomar casi todas las nueve clases gratis, literalmente gratis. Y si decides quedarte, luego se activa una membresía mensual que es prácticamente representativa por todo lo que recibes continuamente allí y que nos ayuda a poder también seguir haciendo muchas de las cosas que hacemos y los equipos que usamos para todo esto. Transformadosencristo.com puede ser la decisión que también tú hagas hoy y que te ayude a avanzar en este caminar y vida en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, mañana no se quede nadie, nadie se quede. Mañana voy a pasar lista otra vez y si usted no viene, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, mañana nos vemos a las ocho de la noche. Una vez más conectados por aquí. Vamos a ver la Navidad desde el punto de vista de las celebraciones tradicionales. Qué implicaciones tiene, qué podemos aprender y cómo la podemos disfrutar. Después de todo, la vida es muy complicada para estar peleando que si los árboles, que si los colores, que si los regalos, que si la comercialización. Vamos a ver qué sabiduría encontramos a través de todo lo que vamos a aprender mañana. Bueno, será hasta la próxima. Un abrazo para todos, mis amados.